Nosotros le regalamos un millón de estrellas Parse, Martín No sé por qué razón cantarle a ella Si debía borrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Sufriro mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entender Y es así Yo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Un poco, un poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasa lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia en arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esa historia Soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Bailamos Con sabor Mi madre bailando Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo la cogí para comprarse Todo fue así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella ¡Vamos! Osu es Santana Al piano ¡Un aplauso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Un papi Un aplauso Un apse Todo fue así ¡Uh! Todo fue así ¡Todo fue por ella! ¡Uh! Un cuanto Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era ver nada ¡Qué era diga! ¡Uh! Lo preguno Todo fue por ella ¡UNCA! Todo fue así Todo fue por ella ¡Vamos! ¡NACHO, NACHO! Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella ¡A fuente que se oiga el Tenerife! ¡Por ella, por ella! ¡Fuértil! ¡Por ella, por ella! ¡Así! ¡Arriba! Todo fue así, todo fue por ella Todo fue así, todo fue por ella Todo fue así, todo fue por ella Todo fue así, todo fue por ella